Hola muchachos Escuchen esto que fue en los setentas Vamos a los cambios Escuchen esto que fue bien chido Ya se va Y no volverá Es mi correa no vuelvo a amar Es mi correa yo no vuelvo a amar Mi versión de amor no vuelvo a amar Nuestro amor te pasó Jamás creí que tú no fueras más Ya tardes para encubar perdón Si mi amor se fue Si me fui yo Cuando miras un amor Me juegues con él Porque dije que le cambié Y me cuida de ver Y ya no te querrás Si mi amor se llama el que yo ya fui Y después lo que ganas Si mi amor se llama el que yo ya fui Y después lo que ganas Y si mi amor se llama el que yo ya fui Y después lo que ganas Y ya se va Y hace mucho más Explosión grupal para esta noche para ustedes, espero que sí Gracias, música 100% de los jóvenes de los inicios Gracias, música 100% 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 de los inicios Nunca lo haré 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 ¡Gracias! Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado, mi pobre corazón, por ti, mi ganas de mi amor, si yo nunca te he negado Si lo bonito que quiero es andarte más y más Por el alma ya te mando, poco a poco me ayudé, no te haré más, por ti, mi ganas de mi amor, si yo nunca te he negado No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!